Música Bueno hola chicos como van El dia de hoy les traigo nuevamente otro modelo de una conejita de pascua Con la diferencia que ahora le vamos a poner una zanahoria Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento Para lo que es la cabecita Que ustedes ya saben que por cuestiones de tiempo Ahora unos tiempos estoy haciendo el molde Pero ustedes ya deben haber visto el video donde yo les enseño a hacer esta cabecita sin molde Entonces tenemos aquí Y con el mismo molde que yo tengo Miren Saco Un poquito de masa Y vamos a sacar el rociquito Del conejito Miren Entonces coloco Para las personas que no tienen el molde Hacemos esto Se perdió Miren Un rollito de masa Y lo vamos a dividir Y esto aplastamos Y esta en nuestro hociquito Pero como ya lo tengo aquí incluido en el molde No hay ningún problema Entonces aquí tengo otro modelo de ojitos Miren Miren Igualmente Lágrima Y lágrima No se olviden Aplastamos la lagrimita Aplastamos la lagrimita Y le abrimos Y le abrimos un poquito Este es el gusto De nosotros Y vamos a hacer las patitas Nuevamente La lagrimita pequeña Presiono Y realizo dos cortes Miren 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 Con la masa que tenemos Vamos a tinturar Miren Ya tengo masa aquí En color natural Voy a tinturar un poco de naranja Pueden utilizar pigmento O pueden utilizar Óleos Y depende de cada Entonces coloco el óleo Miren Que hago ahora Una vez tinturado el óleo Hacemos una bolita sin arrugas Quitando todas las grietas Y vamos a hacer una lágrima Miren En este movimiento Las palmas Y tenemos la lágrima De la zanahoria La puntita siempre Les tiro un poquito Y vamos a rayarle A la zanahoria Y vamos a colocarle aquí Miren Así La una patita Colocamos acá abajo La otra patita Colocamos acá arriba Que nos falta Vamos a hacer un pequeño Orificio Por aquí Y vamos a necesitar Masa En color verde Voy a tinturar Miren Es casi nada Lo que Tinturamos Y que vamos a hacer Yo por lo general Hago esto Miren Hago una lágrima Y como una tijera Voy sacando Las hojitas Y esta nuestro conejito De pascua Nuevamente Terminado Entonces El terminado De este conejito Le estaré subiendo A mi cuenta De instagram Para que vayan A seguir Y espero Que les haya gustado Mucho el video Y nos vemos El día de mañana Miren